El día de hoy El día de hoy El día de hoy Un nuevo entrenamiento ¿Cómo va? ¿Tú bien? Susana El día de hoy El día de hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un entrenamiento de abdomen Vamos a hacer un abdomen Abdomen viato 2 Ya he hecho el ejercicio anterior Abdomen viato 1 Abdomen viato 2 6 ejercicios Lo repito 3 veces Nuestro método de trabajo Tabata 35 segundos de trabajo Con 15 segundos de recupero Será el ritmo moderado No será casi tanto intenso Cuando es intenso Recupero que importa Pero hoy es Todo máximo Susana va a estar activa Vamos a hacer un poco de saltino Vamos a activarnos un poco Prima de comenzar con este Alenamiento Tabata Abdomen viato Va a hacer una confusión Parlo italiano Españolo Los equipos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre fuerte! Ok, perfecto Me da un poco de brależy Seis ejercicios Lo puedes guardar con la bata. Atrás. En dietro, en dietro, un poco la espalda, en dietro. En dietro, en dietro, un poco la espalda. Avante. Ok, perfecto, perfecto. Yo creo que ya podemos iniciar. Nuestro cuerpo ya está activo con un peste de soles. Lo escuchamos. Puedes ver un poco de agua. A eso meto mi timer que nos da nuestro método de labor. Ahora, 6 ejercicios. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Como he dicho, el primer ejercicio, puedes guardar nuevamente los ejercicios. O incluso aquí. Ok, vamos a iniciar. Nuestro primer ejercicio, puedes guardar aquí. Aterra, aterra, aterra. Aterra, aterra. Sempre derecho, guarda. Ok, sub, sub, sub. Tengo, tengo, lento. Tengo el palo de frente. Gamba, gamba directa, guarda. Gamba, gamba directa, guarda. Tu trabajas con tu ritmo. Tu trabajas con tu ritmo. Si tu no riesci a hacer esto, tu rimas así. Tranquilo, continuo, continuo. Sub, sub. Acabo de moverte action. Si, si. Ok, perfecto. Una pausa, una pauseta, no? Debo tener un poco de agua. Debo tener un poco de agua. Yo no iría a casa porque este calcio. Biscic Park. Desde el parque. No olvides del parque. Nuestro próximo ejercicio. Atención. Mountain Climbing. Postura, guarda. Postura, directo. Directo, directo. Melocho. Guarda de frente, guarda de frente. De frente, bravo. Continua. 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 Guarda de frente, guarda de frente. Tu labora a tu ritmo. A tu ritmo. Perfecto. ¿Cómo te sientes ahí? Susana, Susana. ¿Cómo estás? Victorio. ¿Cómo te sientes? Muy rico, no? Va el próximo, guarda. Delato, delato. Postura, guarda. Cuerpo directo, guarda. Ok, guarda. Aguanta, guarda. Meto la mano. Tu, tu, tu. Bravo. Continua. Continua. Tu, tu, tu. Continua. Tu, tu. Continua. 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 Tu, tu. Ah, ¡como me piatese! Lo veo que hace sentir, ¿no? No puedo decir que esto cambiamos de lado De su uno te regalan el Machamos, cambio, cambio Uno Tras 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 Machamos, cambio, cambio Tras Tras Un ritmo moderato Hey, bravo Perfect Ay, ay, ay Se va, se va Ya va, todo en paz. No, una pausa, 15 segundos. Ah, qué energía. Nuestro próximo es skipping. Es skipping igual. Con el brazo. Ayúdate con las manos, ayúdate. Su, su, su. Su al ginocchio, su, su, su. Forza, 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 forza. Siente el abdomen, la gamba, tu pies, le braccia. Continua. Sí, continua. Ay, cómo me piensa. Su, 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 su. Forza, forza, forza. Energía. Energía. Bueno, tengo un buen dietro, un buen dietro. Estamos finalizando nuestro primer round. Nos vamos a repetir el 3-0. 2-0, 3-0. Cuatro que sigue. Este es mi piezo tan típico, el pollo. Come, 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 guarda. Aterra, aterra. Camina. Lo que tú riescas. Uno, due, tres, toma un dietro. Su, su. Brazo su, 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 su. Torna, torna. Torna. Brazo, brazo, indietro. Guarda, guarda. Di nuevo. Di nuevo. Lo que tú riescas a cender. Uno. Due, tres. Va. Va. Nuevamente va. Nuevamente va. Ok. Allá va a faltar nuestro primo rato Los manos a la izquierda Todo lo que hay hoy Los humanos se verán Traga ¿Qué hacemos? Iniciamos, el primo, el primo El primo va Cuesta es fermo, fermo Cuarto de frente Me concentro Víctor, echando un último tiro Trago Son ejercicios isométricos Fúbanos para el abdomen Susana, soy una guerrera La única dona, guarda La dona Regúlate Regúlate Pedido de aria Quanto timo Mountain Cliver Mountain Cliver Guarda Postura, guarda Dirito va Va, si va Guarda de frente Tu laboras a tu ritmo A tu ritmo Lento Veloce Las vidas con tu espejo Recuerda de frente Recuerda de frente Recuerda de frente De frente Venga, 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 venga! Venga, venga, venga! De lado, de lado, de lado, guarda! Fuerro, fuerro! Adesso, yendo, yendo guarda! Duro, yendo y sub! Duro y sub! Guarda de frente, guarda! Guarda, 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 esta lindo! Ahí, fermo, se las malan. Fermo, 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 fermo. Guarda, guarda, guarda de lado. Guarda, guarda, bravo. Fermo, fermo, fermo. Decente, ¿no? Ay, ay, ay. Escuchemos, ¿no? Pablo fue hace un entrenamiento fácil, ¿no? No fue fácil. Bájale en el dibando. Les juro te regalan bien. Va a continuar. Cambio de lato, cambio de lato, igual. Fermo, fermo, cambio de lato. Cambio de lato. Ahí, cambio. Directo, directo. Guarda, guarda de pronto ahí, bravo. Manca un atro. Manca un atro. Su, su, ayúdate con las manos, ayúdate, ayúdate. Ayúdate con las manos, español e italiano. Lo importante, farlo bien, a conciencia. Muy bueno. hay un grupo de todo el mundo, kenia, italia, lusia, egipto, perú, su servidora, paulio, colombia, ta, va , continuo, puente, puente, ponente, ccente, ccente, cает,o camino, 1,2,3, endietro, nuevamente tre, 3 2 3 1 2 2 2 4 5 5 2 3 4 Último. 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 Va. Si va. Si va. Si va. El último. Plano. Plano. Tirito. Hace eso. Nuevo pie. Gamba en dietro. Abro. Chido. Abro. Chido. Abro. Chido. Abro. Chido. Abro. Forza. Forza. Raga. Último. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El último. El último. Va. Sigue. Montan Klaiber. Montan Klaiber. Vamos a ver. Último. Vamos. 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 Ves pareciano. Com o me voy. A tu ritmo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!